Hola, yo soy Karolán Figueroa y esta es la píldora patrocinada por los boazos de Fox News. Tanto por decirles y tampoco tiempo. Tengo que agradecerles por refrescar la escena de las cretinadas que analizo aquí en la píldora. Porque tengo que admitir que después de tanto tiempo de andar diciendo qué bestialidad dijo Paolo Ochoa o qué ridículo está haciendo Néstor, pues refresca un poco ahora tener que decir, venga, ¿quiénes son estos huevones de Fox News? Aunque en esta píldora no vamos a responder eso, no vamos a hacer un trabajo por intentar conocerlos porque por ahí va y resulta que los veo como seres humanos y no como los dos mojones de estiércol que acabo de ver en este video. Es que en serio es muy curioso. Si una persona decide presentarse ante uno diciendo, hola, soy un perfecto imbécil, ¿asónde qué? Va uno a intentar conocerlo. Lo único que voy a conservar como guía es que este par de pingos, los dos, se llaman Camilo. Y esa también es la razón por la cual estoy grabando esta píldora sin haber visto el video que subieron hoy para hablar del tema. Voy a hacer una video reacción después de haber hecho esta píldora. Y ahora sí, entremos en materia. Qué ganas de hacerle caso a toda la gente que me pidió en redes que los cogiera de parche, que empezara a hacer chistes absurdos sobre ellos, que me montara en un personaje, que pueda montar, que voy a montar para poder seguir con esto. Buenas noches, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer un poquito de humor a lo Foxy. Qué ganas de hacerle caso a la gente que me pedía en redes que los cogiera de parche, que dijera cosas tipo, ese chiste es más incómodo que ver a Camilo intentando tomarse un trago sin regarlo, o esperarse a que se quede quieto para la foto porque el papo tiene touret. Y porque todo el mundo me aseguró que a este man le vale verga, que también no es verga, lo que no diga de él. Si al man no le vale verga, si sí le importa, si se ofende, si se timbra, uno total siempre puede decir, ay por favor, esto es un chiste. Los chistes de estos son tan infantiles como los actos de magia del otro camino, tan flojos como deben ser sus erecciones, o tan lamentables como visualizar a este par masturbándose, viendo porno ansiosamente, todas las noches que no tienen show. Esto es un chiste. Un chiste tan facilista como utilizar un feminicidio para generar clickbait, tan chimbo como empezar a hablar del pene de los hombres para honrarse de ellos, aprovechando que ellos tienen muy claro que un hombre es todo lo que le sobra un pene. Eso es chimbo y facilista porque más que humor, es matoneo. Es la forma de humor más infantil y mediocre que existe, y que lamentablemente en nuestra cultura se perpetúa hasta la vida adulta. Y como se perpetúa hasta la vida adulta, lo que suele suceder es que le ponen nombres encima, como para mejorarlo, como para cambiarlo, creyendo que la mediocridad deja de ser mediocridad si dicen que es humor pesado o humor negro. Pero resulta que hay cosas que no mejoran porque uno les cambia el nombre, como por ejemplo, llamar al estallido social un estallido de emprendimiento, o creer que el postre nos hace menos daño si decimos que es un postrecito, o un poco a la inversa como cuando los manes le ponen nombre al pipí y le ponen Hércules o Titán. Pero entonces, ¿por qué si todos estos apuntes son chimbos y mediocres los sigo haciendo? Pues porque me permite ponerme en condiciones de igualdad, hacia abajo por supuesto, y así ya podemos entrar de verdad en materia. Pero antes, un recordelis. Si les gusta la píldora, si quieren que el canal siga creciendo, me ayudaría un montón que se suscriban y activen la campanita. Y si me quieren ayudar aún más, aquí abajo habilité un botón que tiene un corazoncito que dice gracias. Si ustedes dan clic en ese botoncito, pueden hacer donaciones de $2,000, $2,000, $2,000, $6,000, para que yo pueda hacer esto de manera cada vez más profesional y más frecuente. Entonces, como les decía, estamos hablando de igualdad, de varias, pero por ahora hablo de igualarnos en la intención o el deseo de maltratar con el humor. O mejor dicho, de matonear y fingir que es humor. Dirán ustedes que los motherfuckers no querían matonear ni maltratar a Valentina, que dicho sea de paso no puede defenderse porque está muerta, y que no querían ni matonear ni maltratar a su familia, ni a todas las mujeres que han muerto a manos de un feminicida, o que han perdido a una amiga a manos de un feminicida, o que han sobrevivido por poco al ataque de un feminicida, o que han tenido que enfrentar cualquier violencia machista. Es decir, no quisieron maltratar y matonear a casi todas las mujeres del mundo, y ese casi es bien chiquitico como el... Bueno, tan chiquito como sus neuronas, pues. Porque todas sus neuronas las tienen allá. Obviamente los Camilos no querían hacerle daño a todas esas personas que estaban escuchando ese chiste. Como yo tampoco quiero hacerles daño a ellos, o a las personas que tienen complicado desempeño sexual, o las personas que tengan síndrome de Tourette, y que se pueden sentir identificados con las agresiones que estoy lanzando al aire solo para reírme a costa de este par. Para nada, es mi intención hacerles daño. A las otras personas. A este par no les importa. Pero puedo estar haciéndole daño a otras personas. Aún cuando mi intención es ver cómo si uno hace en público estos chistes, señalando a un hombre en particular, si resalta la fragilidad de la virilidad de un Camilo Tourette, o Camilo Mago, le dicen el Mago, de pronto porque hace desaparecer los orgasmos. Cuando uno hace este tipo de chistes, por lo general no se considera chistoso. Se considera vulgar y no se toma como un chiste. ¿Por qué? Entre muchas otras cosas, porque la cultura está diseñada para proteger a ese pene, del cual cuelga un hombre. Y por añadidura, toca cuidar y defender al dueño de ese pene. Incluso cuando ese pene solo puede contenerse unos 50 segundos después de penetrar una gloriosa vulva. Y al finalizar, el dueño del pene tiene el descaro de preguntar ¿Te gustó? Cuando la respuesta es más que evidente. Incluso en esa situación, la cultura normalizó la mentira más ridícula de la historia de la humanidad. ¡Vele, hice esos 50 segundos en los que no sentí nada! ¡Gracias, vele! ¡Pu! Porque culturalmente está establecido que tenemos que cuidar la autoestima de ese pene y del dueño de ese pene. Y claro, como durante siglos los penes y sus dueños no han sido expuestos a la verdad, cuando una mujer se atreve a decírselas... ¡Ojo! Lo mínimo que puede pasar es que el dueño de ese pene la castigue a ella con el látigo de la indiferencia. Un portazo aquí, con una aceleradita del carro allá, y así un montón de micropatanadas hasta que termine la cita. Y si la patanada es manejable, uno observa el show diciendo... ¡Pero, ¿a quién preguntó? Pero, si la patanada no es manejable, el niño interior del dueño de ese pene puede ponerse violento y llegar hasta a matar a esa mujer que le dijo una verdad. No me creen. Creen que exagero. Bueno, pongan feminicidios en Google y busquen. Busquen también las causas de los feminicidios. Hoy no tengo ganas de hacerles esa tarea. Porque es que ese niño interior violento puede creer que tiene derecho a hacer lo que hizo, así como los bobazos de Fox News pueden creer que tienen derecho a monetizar descaradamente un feminicidio, solo porque culturalmente está normalizado que ni al pene, ni al dueño del pene, se le puede tocar ni con el pétalo de media verdad, mientras que a las vaginas y a las dueñas de las vaginas se les puede irrespetar, ridiculizar, desgarrar, mutilar, apuñalar, quemar, deformar, empalar, etcétera, 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 aún estando ya muertas. ¿Qué? ¿Brusca o no? ¿No quieren hablar de eso? ¿Sólo quieren reírse y aplaudir como focas viendo dos a dos felices en versión irreverente influencer? ¡Siguen haciéndolo! Pero ya saben, ustedes creen que solo estamos hablando de un chiste, pero no estamos hablando solo de un chiste, estamos hablando desde eso. Porque es que es gracias a esa cultura tan dignamente representada por este par de mojones de estiércol, que una mujer brutalmente asesinada como Valentina Tres Palacios vale menos que la sagrada pija de John Paulus. Un hombre que se sintió con todo el derecho de violarla y asesinarla cuando empezó a sentir que él no era el único en la vida de ella, y que por alguna razón a ustedes no les molesta visualizar lanzando la maleta con el cadáver de Valentina a la basura, mientras estos dos hacían el chiste con el que se vinieron imaginándose que iban a reventar internet. Y resaltemos que ni siquiera necesitan reventar internet, porque ya son famosos, ya son exitosos, ya están facturando. Hicieron esto por la mera ambición o la mera travesura. Vamos a ver con qué salen en el video de reacción a lo que hicieron, y yo como reacciono a eso, porque... Más allá de lo que pase con ese video, intento dejar claro que eso es la sintomatología de una sociedad enferma. Es como tener una pierna gangrenada de la que salen gusanos y cuelga carne, y uno mirársela y morirse de risa. Y negarlo, pues forzarse por convencernos de que no, de que es solo un chiste, eso es gaslighting. Y claro, como yo sé que no todo el mundo entiende qué es gaslighting, lo voy a explicar con un par de ejemplos que son súper claros. Gaslighting es Uribe diciéndole a Colombia entera, no estarían recogiendo café. Gaslighting es Néstor Morales diciendo, ay no, no es verdad que tantos pelados hayan perdido el ojo en las marchas. El smart es su mejor amigo. Gaslighting es Paolita Ochoa diciendo, ay es que no entiendo por qué la gente de Buenaventura está protestando tanto. Básicamente gaslighting es hacerle creer a una víctima de violencia que lo que está recibiendo no es violencia, que se la está imaginando y que todo lo que le está pasando es normal. Y eso es lo que están haciendo los penes con cuerpo de Fox News. Cada vez que nos dicen, ay es solo un chiste, están haciendo gaslighting a gran escala. Y claro, yo sé que muchos de ustedes no comprarán el concepto de gaslighting, les parecerá que es un invento, les parecerá que no es tan serio, pero piensen en esto. Así como llegamos a un punto en que como sociedad la frase, no estarían recogiendo café, nos empezó a saber a mojón de estiércol. Y nos empezó a despertar una sana indignación ver a Álvaro Uribe mantenerse siempre firme en su posición. Y así mismo empezamos a mirar de una manera completamente diferente al gran colombiano. Así mismo es cada vez más natural y más lógico que cuando alguien dice que burlarse de un feminicidio es un chiste y es solo un chiste, mucha gente se levante y diga, eh, no, perdóname, don mojón, no es un chiste. ¿Por qué? Porque igual que pasó con Uribe, el contexto está cambiando. Y el contexto es fundamental al momento de hacer un chiste. Y esto me da pie para decir lo último que tengo para decir antes de pasar a nuestra hermosa video reacción. Algo que han dicho este par de seres sintientes respondiendo a otra polémica de la cual fueron parte, bueno, de la cual fueron creadores, es que gracias a sus videos, gracias a sus chistes, a sus comentarios, es posible que Colombia caiga en cuenta de que aquí un celular vale más que una vida humana. Gracias por avisarnos. Algo así fue lo que dijeron cuando se burlaron de la muerte de una mujer en Medellín durante un atraco. Yo espero que no vayan a decir eso en el video al que voy a reaccionar ahorita, porque es que si este par de mojones me dicen a mí o a cualquier mujer que es gracias a esa chambonada que ellos hacen, que nosotras vamos a ser conscientes de la violencia que recibimos a diario durante toda nuestra vida, o sea, entre eso y decirme que saben más que yo misma de mis cólicos menstruales, hay... Espero que no pretendan que les demos las gracias por iluminar la realidad del feminicidio haciendo de eso un espectáculo y un negocio. Pero no solo por la indignación que me produce, sino porque una característica real del humor es su capacidad para iluminar cosas o para ocultar cosas atendiendo al contexto. No hay nada mejor que una buena carcajada para acabar con un silencio incómodo, para reencaminar una conversación o para hacer que un gran auditorio se distraiga. En ese sentido, el humor es una herramienta muy útil, pero para que funcione, tiene que hacerse en conexión con el contexto, para que la carcajada funcione de verdad. Si no, va a salir mal. Y para que me entiendan muy bien todo lo que estoy planteando, voy a utilizar un ejemplo que resume pretender iluminar y ocultar con el humor y terminar haciéndolo mal por no prestar atención al contexto. Lo que Chris Rock hizo con ese apunte fue hacer más visible ante un auditorio lleno de personas y ante el mundo mundial una enfermedad que está sufriendo Jada Smith. Hizo que todo el mundo la mirara y que la gente se riera no tanto porque sea chistoso el chiste, que no es un chiste y que no es chistoso. Lo que sucede es que la gente se ríe de manera nerviosa, diría yo, solo por ver lo atravesado del comediante, por atreverse a señalar en semejante contexto algo que ella ya había expresado públicamente de muchas maneras que le cuesta mucho atravesar. Algo por lo cual no le gusta ser señalada. Y es ahí donde le empieza a salir mal el chiste. No es con la cachetada que le empieza a salir mal, no. Le empieza a salir mal el chiste ahí porque lo otro que ilumina a Chris Rock es el hecho de que a él no le importa lo que ella sienta al respecto. Es hacer visible que a él no le importan los sentimientos de Jada Smith, que a él no le importa borrarla a ella. En ese punto se empieza a notar que lo que él hizo más que un chiste es un matoneo. Que lo que hizo fue resolver su show de una manera infantil y mediocre. Tanto que tiene que como que sopesar el asunto como con un ¿Qué pasa? No es tan pasado, no es tan grave. Pero como Will Smith estaba ahí y no tenía paciencia ese día ¡Oh! ¡Richard! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Con la cachetada de Will Smith se le quita de encima el spot de la humillación a Jada Smith y se le zampa, literalmente, a Chris Rock. Queda metido en el as de luz de la humillación y de repente la cosa ya no es tan chistosa. Entonces aquí sucede el tercer elemento que hace que esto sea completo y es Chris Rock intentando usar el humor para desviar la atención para atravesar el momento incómodo que ahora es el momento incómodo de él. Buscando una carcajada que lo salve de lo que acaba de pasar. De nuevo la gente se ríe no porque sea chistoso es porque es tremendamente incómodo. Es una risa que se da cuenta que la persona está tratando de tapar algo. Cómo estos dos mojones intentaron invisibilizar el valor de la vida de Valentina Tres Palacios. Ahora, para cerrar esta primera parte y ver cuándo el humor sí ilumina y sí oculta y sí atiende al contexto y sí funciona y sí vale la pena. ¿Y te ibas a hacer otro periódico? No, por ahora no. ¿Cómo era que se llamaba? La prensa, la prensa, la prensa, la prensa, la prensa. Pero pide que esa no es una escuela de calumniadores sino de periodistas. ¿Verdad? Ay, también no. ¿Sabes a esa huevonada? Póngale cuidado, dono Pastrana, cuando se siente allá. Póngale cuidado eso a los paramilitares. Que esos manes... ¿Cómo es esa huevonada que pasa al ejército, pasa a la policía ratico? ¡Tras! No sean catorce. ¿Cómo es eso? ¿Cierto? Uno le queda con una huevonadita por dentro. ¿Cierto? ¿Cómo raro, no? Yo te le ayudo, después no diga que no le dije, ¿no? Para no le den el aeta. ¿Qué tal la risa nerviosa de Pastrana? ¿Qué tal lo que ilumina Garzón? ¿Y qué tal cómo la unión entre lo que dice y el contexto genera el chiste? No me vayan a decir que creen que están matoneando a Andrés. Porque entonces no hemos entendido nada. ¿Cuál fue la otra? Ah, Rudolph Holmes. Esto sí que es oro. Para los que no hayan nacido, ese man era ministro de Hacienda. Usted en el gobierno del doctor Gaviria se tiró el país. Porque usted cogió e hizo la apertura y entonces todo empezó a llegar más barato y se cerraron las industrias. ¿Eso es verdad o no? Pues unas industrias sí sufrieron, otras se les ha ido bien. Pero, por ejemplo, el dos por mil el doctor Fabio Morón dijo, pero ¿cómo así? Cuando los bancos ganan no reparten. Y ahora que los bancos pierden y sí reparten la pobreza. ¿Eso está de acuerdo usted? Pero sabes que el doctor Fabio Morón con mucho respeto sabe mucho de leyes pero poco de de bancos. Y entonces por encima de las leyes sociales están los bancos. No, es que los bancos si no hay una si no hay estabilidad bancaria nos vamos a hablarlo todos. Ah, yo siempre le he querido preguntar a usted ¿será que los doctores norteamericanos no persiguen a la guerrilla por lo que la guerrilla cultiva cocaína les manda cocaína y ellos les mandan armas? ¿No? No creo. No creo. Para los que no habían nacido este man era embajador el embajador de Estados Unidos en Colombia durante el gobierno de Pastrana. Ah, o lo quiere contar. Ah, ah, ah. No, me parece interesante la cosa pero no es así. Vea, y doctor Don Frichetti ¿por qué, por ejemplo cuando estaba el doctor Don Samper y él no se arrodillaba tanto ante los gringos no lo certificaron? Y este que se arrodillaba mucho hacía así y de todas maneras aumentó el cultivo de coca y lo certificaron ¿por qué? ¿cómo así? No, es que la cosa es totalmente diferente es que hay confianza con el doctor Pastrana se sabe que que somos socios que estamos trabajando conjuntamente hacia un fin común ¿ah, sí? No tiene nada que ver con las rodillas. Pero esa sociedad es como la sociedad de la gallina y el marrano que la gallina pone el huevo y el marrano el chicharrón. No, me voy a reír nomás Es hermosa la risa nerviosa pero bueno Jaime Garzón a través de su personaje Heriberto de la Calle estaba haciendo visible el país que el poder no quería que los demás notáramos estaba ayudando a acabar el gaslighting que nos estaba haciendo el gobierno y que nos hizo durante décadas así que todavía se sigue poniendo en práctica. El trabajo del humor de Jaime Garzón de hecho es valioso porque era justamente mucho más que un chiste lo que él estaba haciendo. Acabo de voltear todo el sentido de esta píldora me parece que un chiste es valioso y es chistoso cuando es mucho más que un chiste. Lo importante de un chiste es que no sea ¡Ah, es solo un chiste! ¡Oh, wow! Interesante. Como sea, el punto es que Jaime Garzón lo que estaba haciendo era iluminar todo lo que el gobierno no quería que miráramos porque si no mirábamos de pronto iba a ser demasiado evidente que nos estaban tratando como imbéciles y de pronto nos resistíamos a pagar obedientemente por ejemplo el impuesto temporal del 2 por mil que se convirtió en el 4 por mil y que hoy 24 años después todavía seguimos pagando. De pronto hubiéramos entendido todo lo que nos estaba diciendo Jaime Garzón si hubiéramos visto menos Sábados Felices y más Heriberto de la calle. De pronto consumir Sábados Felices en versión y de Belén de Influencer no sea lo más sano para entender cómo está cambiando el contexto. Pero bueno, hasta aquí el video ya está muy largo y todavía nos falta ver qué fue lo que dijeron este par de genios para video reaccionar. Así que cierro diciendo que en efecto los Camilos son libres de seguir siendo el par de mojones que están siendo y que seguramente seguirán siendo para decir también que la gente que los ama y les encanta verlos en internet o les encanta pagar por verlos en el teatro pueden seguir haciéndolo y seguramente seguirán haciéndolo pero asimismo el contexto que los rodea también va a seguir cambiando y va a seguir cobrándoles cada vez más duro la inconsciencia de no querer entender cómo está haciendo el cambio del contexto. Y esa es la píldora de hoy. Acabo de pensar que la video reacción no la voy a dejar en este mismo video y me dispongo a verla. Vamos a ver si de pronto hacen que toda esta píldora se autodestruya y se disuelva en vacuidad no dudo. Muchas gracias por ver el video hasta este punto muchas gracias por seguir las editoriales que estoy montando en TikTok como arroba carolampiru acuérdense que cualquier cosa extra que haga el anuncio por mis redes en Instagram me encuentran como arroba esta es la píldora y en TikTok y Twitter me encuentran como arroba carolampiru muchas gracias por estar utilizando la herramienta de gracias de aquí en YouTube realmente las donaciones me ayudan mucho acuérdense que si quieren que el canal crezca es importante que se suscriban que activen la campanita que hagan comentarios que den like que compartan los videos etc nos vemos con la videoreacción a lo que sea que vayan a decir si este paro chao